¡Qué buen fin! Con todo poderoso carnaval de Cali Creador del cielo inmenso de los pobres Y creador de la tierra como un carié Crea el gentío de la Pisa, su hijo primero Que todos sus hijos, nosotros dos, aquí el hijo de dos Que los consiguieron por la obra y la gracia del divino Espíritu Que el pueblo no necesita el pueblo que allí nació De la Virgen Calidad Creo en ti Con todo poderoso carnaval de Cali Que padeció el goberno a tantos tiranos Hasta ser crucificado, muerto y ser juzgado Que desde lo profundo de los infiernos Resucitó al desecidio entre los muertos Que asistió a la cruz de ella y en la sentada En el viejo del fallado Que pilla su reino Pa' que la gente diga feliz Que aunque no tenga gobierno Que el pueblo es vivo y besando En la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el peor de los pecados inmolales En la resurrección de la palabra y la gracia del amor Y creo en la vida eterna de los carnavales Y creo en la vida eterna de los carnavales ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para!